Este diseño vamos a estarlo haciendo o aplicando algunos tonos de acrílico como es tanto esta mezcla que ustedes están viendo aquí en el video, que esta es una mezcla dorada súper súper bonita, está hecha con glitter y hojuelas doradas también, así como si fuera el ala de ángel o algo así, está súper súper bonita y también vamos a estar utilizando el acrílico blanco opal. Esperando que les guste esta fotito, la foto de este video ya la posteé en lo que es mi Instagram por si no me sigues por allá, pues en la descripción del video te dejo lo que es el link directo a él y pues si gusta seguirme por allá también, pues bienvenida o bienvenido. Y bueno, aquí vamos a estar haciendo o trabajando lo que son una punta estileto, vamos a estar aplicando la mezcla como pueden ver pues desde área de cutícula hacia área de punta, vamos a estar poniéndola toda en la base de la uña, vamos a ir aplanando muy bien con el cuerpo del pincel y a la vez con el cuerpo del pincel también vamos a ir difuminándolo muy bien hacia área de punta y con la punta del pincel como ustedes pueden apreciar, estuvimos sellando lo que es el área de cutícula. Aquí sigo aplanando para evitar perder lo que es la forma o que no me quede muy ancha y el momento de encapsular pues no me va a quedar un poquito más ancha. Aquí en la uña del dedo anular estamos aplicando este blanco opal que es el que yo hago y realizo como en todos mis videos, bueno en los videos que lo llego a utilizar, les digo ya como se prepara. Y pues bueno, aquí estamos aplicando la siguiente perla en el área de cutícula, esa la voy presionando muy bien con la punta del pincel para sellar la misma área esa de cutícula, perdón, y lo estoy difuminando con el cuerpo del pincel. Recuerden que con la punta del pincel hay que sellar muy bien el área de cutícula y para difuminar hay que difuminar con el cuerpo del pincel para evitar solamente arrastrar el producto y no retirarlo por completo. Vamos a estar aplicando una perla de este otro acrílico que es un acrílico como ciruela en la uña del dedo medio, esta uña es la única que va a ser de este tono, aquí de igual manera estuve batallando un poquito pero ya no fue el monómero chicas sino el mismo acrílico que estaba un poco pastosito, entonces al momento de yo difuminarlo como que no me quedaba tal y cual yo quería que quedara y pues ahí estuve batallando moviéndole hasta que me gustó como quedó y bueno puse la primer perla y como pudieron observar retiré el residuo que me pasé a piel y aquí ya por último aplico otra perla o creo que no me acuerdo si fue la última pero aplico esa perla en el área de peralte y a la vez la difumine hacia área de punta pero de igual manera estuve barriéndola de área de cutícula hacia punta para que el color me quedara pues más uniforme que no se viera mal. Aquí en la uña del dedo índice vamos a aplicar de nueva cuenta lo que es el acrílico opal, este blanco traslúcido y lo vamos a estar aplicando desde área de peralte para después empezar a aplicarlo de área de cutícula. Recuerden que muchas veces yo empiezo o la mayoría de veces yo empiezo de esta forma de área de peralte hacia área de punta y pues aquí no es la excepción, empezamos a aplicar la última perla como les dije en el área de cutícula y lo estuvimos difuminando muy bien para que la uña me quedara pues lo más mejor posible y no me faltara lo que es el acrílico. Aquí ustedes pueden observar que aplico otra perla porque en un lateral me quedó un poco más traslúcido aunque no me preocupa que quede así puesto que la mezcla pues de eso se trata de que está más traslúcida que un blanco fuerte, entonces eso es lo de menos. Aquí en la uña del dedo anular estoy aplicando la otra perla como pueden observar porque de igual manera pues me había quedado traslúcido, solamente con la punta del pincel llevo lo que es el acrílico área de cutícula, retiro residuos y me llego a pasar a piel, esto nos va a evitar que haya levantamiento prematuro y pues que nos duren más las aplicaciones. Ya después de esto vamos a encapsular, vamos a encapsular la uña del dedo meñique que fue donde aplicamos la única mezcla que estuvimos utilizando en este video, lo vamos a estar aplicando como pueden observar de área de peralte y a la vez lo vamos a estar difuminando hacia punta, recuerden que ustedes al momento de hacer esta aplicación del acrílico cristalino ya cuando vayan a encapsular hay que tener mucho cuidado porque ese es en el momento en que nosotros podemos deformar lo que son las puntas o muchas veces la dejamos muy ancha o muy boludita. Entonces ese es un tip que yo les puedo dar, que tengan mucho cuidado, no tanto al aplicar lo que es la mezcla o el tono de color que vayan a aplicar como base, sino al encapsular, ahí es el problema donde, bueno ahí es donde se suscita lo que es más el problema donde empezamos o que solemos engrosar mucho más la uña, perdón, la ponemos o aplicamos acrílico de más y la hacemos que se vea ancha perdiendo la forma natural de la uña que teníamos trabajando al principio, entonces hay que tener mucho, mucho cuidado en esas zonas, en esa parte de la encapsulada. Aquí voy a encapsular con una perla un poco más grande en el área de cutícula y esta la voy a presionar de lado a lado y después la voy a difuminar ligeramente hacia área de punta hasta llevarla muy bien para, pues como les digo, evitar dejarla gruesa o ancha. Estas son las cintillas con las que vamos a estar trabajando, como dice en el título, pues fue un diseño con cintilla, entonces vamos a estar trabajando la cintilla en el dedo anular y en el dedo índice. Aquí me estuve dando como una pelea, chicas, con la cintilla, porque la verdad, pues yo casi no la trabajo, pero esta cintilla la verdad me sacó, o sea, no, batallé para aplicarla como les dije anteriormente, sí batallé, pero la verdad, chicas, me encantó esta cintilla. Si ustedes la encuentran, ese tipo de decoración en alguna tienda donde ustedes lleguen a comprar, pues, productos para uñas o así, cómprensela, chicas, porque la verdad, sí, yo, bueno, aquí yo estoy batallando con esta cintilla un poco, pero, ay Dios, pero esto no es nada para como se batalla cuando viene en rollitos. Yo tengo muchas cintillas de rodillito, pero la verdad, yo batallo mucho para aplicarla, chicas. Entonces, pues, ahí está el dato, si la llegan a ver, este tipo de cintillas viene como en una carterita, en diferentes grosores y, pues, yo se las súper, súper recomiendo, chicas. También si me pueden, si me llegan a ver el dedo del, bueno, la uña del dedo pulgar, que la tengo así como, no sé, como que se ve un golpe, es porque sí me, como que me golpeé. Ahí lo pueden ver, eso como así bien raro, pues, me golpeé, entonces así se me veió la uña, pero, pues, hay poco a poco que vaya sanando. Después de eso, vamos a estar aplicando esta otra cintilla un poco más gruesa en la uña del dedo índice. Esta cintilla aquí batallé menos, pero de igual manera batallé un poquito, o sea, no es mucho lo que batallas con esta cintilla. Bueno, me gustó bastante a mí, pero, pues, sí le batallé un poquito, chicas, porque yo realmente, si ustedes pueden apreciar mis diseños o mis videos casi, por lo general, nunca uso yo cintilla, pero en esta ocasión me gustó cuando la vi en la tienda y dije, con esto voy a hacer un diseño, con esto voy a hacer una, pues, sí voy a decorar unas uñas y me gustó bastante, chicas. Esto está de tendencia también, lo he visto mucho en Instagram y todo eso, como que la cintilla, como que todo lo pasado volvió otra vez a la normalidad de lo que es la tendencia y todo eso. Entonces, pues, cómprense cintillitas, miren qué bonitas, ya se evitan hacer los trazos que no nos salen, ya con la cintilla solamente colocándola bien, pues, nos queda súper, súper bonita. Después de aquí en el dedo medio vamos a empezar a decorar con cristales, vamos a poner aquí un cristal en forma de diamante. Este cristal me gustó bastante, chicas. Yo ni sabía que lo tenía, sino que cuando estaba poniendo la decoración, o que iba a empezar a decorar lo que son las uñas con cristales, que lo voy viendo y que digo, no, pues, ¿saben qué? Este vamos a ponerlo en esta uña, me gustó mucho, está muy, muy bonito. Este diseño se presta para cualquier tipo de ocasión, chicas, está muy bonito. La cintilla le dio un súper plus. Entonces, pues, ahí está el dato. Les voy a traer diseñitos un poquito, no tan elaborados, pero así con decoración diferente, ya para que, para cambiarle un poquito la rutina de lo que son los videos aquí en mi canal. Y, bueno, aquí estamos aplicando algunos cristales, como les dije, unos en tono como Rose Gold, otro, el diamantito ese en Aurora Boreal, y algunos otros cristales en Aurora Boreal de igual manera, de más chicos a más grandes, y así sucesivamente. Después de esto, ya solamente le vamos a dar finalizado lo que es el diseño con nuestro gel de Elegance. Y les voy a enseñar el resultado, obviamente, ¿verdad? Y, pues, bueno, si ya llegaron hasta aquí, chicas, si ya están, ya se echaron toda la platicadita y todo, las invito a que se suscriban a este canal, a que le den un like al video si les gustó el diseño, a que me dejen en los comentarios qué tal les pareció este tipo de diseño, si se las pondrían, no se las pondrían, a que me sigan por Instagram, si no me siguen y tienes Instagram, te invito a que me sigas por de aquel lado, casi por la regular, siempre les contesto sus preguntas acerca de las uñas, les doy consejos, o les doy un like, o les doy un comentario acerca de las imágenes que me llegan a compartir por Instagram. Este, también, pues, comparte este video, con eso me harías muy feliz, yo te invito a que lo compartas para que más gente llegue y se empape de lo poquito o mucho que yo les pueda llegar a mostrar aquí en los videos, en los diseños, y, pues, que le des un click a la campanita para que YouTube te notifique cada vez que yo subo un video, eso sí, primero te tienes que suscribir a este canal, y para formar parte de esta familia, que ya poco a poco somos más. Y, bueno, ese es el resultado final, esperando que les haya gustado mucho, esperando que les haya agradado, que, pues, es un diseño sencillo, fácil, pero a la vez bonito, y, pues, la verdad, a mí me gustó bastante, chicas, me gustó mucho, es un diseño que está muy vendible para tu mesa de salón, o de trabajo donde tú hagas, ya sea en tu casa, o si tienes tu propio saloncito, pues, mételo y verás que te va a funcionar, porque, la verdad, pues, es un diseño, pues, llamativo, a la vez sencillo, pero muy vendible. Entonces, pues, ahí está el dato, esto fue todo casi por el video, ya solamente les estoy usando lo que son las uñas, ya me voy a despedir, les traigo otros diseños, otros videos, uno que le tomé a una clienta que estuvo aquí, hice un video haciéndole las uñas, y, pues, ahí se los voy a compartir también. Pues, hasta aquí el video, nos vemos hasta otro próximo video, y Chayito Valdez.